Hemos hablado en las últimas semanas de las situaciones de riesgo, de la violencia, los problemas de inseguridad que no han cesado, que no se han acabado, que difícilmente se podrán acabar en unas cuantas semanas o en unos cuantos meses. Es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo en las fronteras y en Tamaulipas no es la excepción. El día de ayer platicamos con nuestra compañera Carolina Garza, coordinadora de información sobre el ausentismo escolar, sobre la difícil situación por la que están atravesando maestros, por la que están atravesando estudiantes, sobre todo aquellos que viven entre los límites de Reynosa y Río Bravo por las constantes balaceras, por los constantes enfrentamientos que se han estado registrando. Y de nueva cuenta, situaciones de riesgo afectaron a este municipio fronterizo. El día de ayer, martes, hasta bloqueos carreteros. Carolina Garza, tienes la información. Buenos días. ¿Qué tal, Denise? Muy buenos días. Así es, como bien lo comentas, bueno, se estuvieron presentando de nueva cuenta estos bloqueos que estuvieron afectando en horas de la madrugada y en algunas horas de la mañana, pues bueno, también la respuesta por parte de autoridades. Fue este martes que se registró esta situación de riesgo entre sujetos armados sobre la carretera federal Reynosa-San Fernando, que provocaron este bloqueo de la vialidad en ambos sentidos a la altura del kilómetro noventa y dos del ejido Periquitos. Ya cerca de las siete cincuenta horas, las autoridades de la Guardia Estatal tomaron el control de la situación, tomaron conocimiento de los hechos y lograron ubicar sobre el kilómetro noventa y siete del ejido Alazán, una camioneta tipo tajo en color negro en aparente abandono con las puertas abiertas, por lo que al ser registrada se localizaron en su interior un chaleco táctico y cartuchos percutidos, así como manchas temáticas de sangre en los asientos de la unidad. En otros reportes de enfrentamientos armados que se estuvieron alertando por medio de redes sociales, también se dio aviso sobre el libramiento Sur 2, que conecta la salida a Monterrey con la autofista Matamoros, y cerca del fracturamiento del campanario nuevamente en esta ciudad de Reynosa. Durante lo transcurrido, en la mañana del día de ayer, se pudieron observar también convoys de fuerzas armadas estatales y federales por las principales vialidades de esta ciudad fronteriza de Luz. El bloqueo carretero fue solo por unas horas o por unos minutos, Carolina, ¿sabes? Así es, fue solo por algunos momentos. Cerca de las seis de la mañana se estuvo reportando la obstrucción de la vialidad, y aproximadamente una hora después las unidades ya habían sido retiradas y solo se observaba la camioneta que te comentaba en estado de abandono, pero sin que esto estuviera afectando la vialidad, por lo que no era pico, que cerca de las siete, ocho de la mañana, pues afortunadamente ya estaba liberada esta vialidad. Bueno, pues esperemos que no regresen los bloqueos como los que se estuvieron registrando hace un importante número de semanas, ahí en Matamoros y en Reynosa, y que la presencia de las fuerzas federales que se ha reforzado en la frontera, pues pueda disuadir este tipo de incidentes. Gracias, Carolina. Gracias, Denise. Muy buenos días.